Hoy la roba se va a estar cacarateando Venga y en la semana se va a estar cacarateando Hoy la roba se va a estar cacarateando Hoy la roba se va a estar cacarateando Amor besos, amores, amores Amor besos, amores Amor besos, amores Si es que la roba se va a estar creyendo Mejor quiero vivir presente notes vamos, vamos a ver ¡Vete mi amor, vamos a nada! 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 ¡Vete mi amor! ¡Vete mi amor, vamos a nada! 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 ¡Ladio!